Ecuador primero con 12 puntos, el Paisito, Uruguay, con 9 puntos, Brasil tercero, se ha recuperado Brasil con 7, Paraguay, que no gusta, no da espectáculo, tiene 7 puntos, y lo ha dejado por diferencia de goles a Chile en zona de repechaje. Si hoy terminara la eliminatoria, iría Ecuador, Uruguay, Brasil y Paraguay al Mundial. Y eso es cada día en febrero. Sí, Argentina con 5 puntos, Colombia con 4 séptimo, Bolivia y Perú comparten respectivamente la octava y novena posición, por diferencia de goles Perú noveno, Bolivia octavo, y cierra Venezuela, que no ha sumado ninguna unidad hasta el momento.